El mundo del cártel en México ha vuelto a encenderse con un mensaje contundente que topa con desencadenar una escalada de adversidad entre dos de los cárteles más poderosos del país. Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Flaco e hijo de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, ha lanzado un mensaje directo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias él. Mencho, quien dirige el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En su mensaje, el Mayito Flaco dejó claro que Sinaloa se respeta, una frase que no solo es una lona, sino un claro desafío. Este topón no es nuevo, pero el mensaje del Mayito Flaco subraya la creciente tensión entre ambas organizaciones. Desde hace años, el CJNG ha intentado expandir su territorio en Sinaloa, una región históricamente controlada por el cártel de Sinaloa. Sin embargo, la expansión del CJNG ha sido vista como una afrenta por los Zambada, quienes han mantenido su dominio en la zona durante décadas. El mensaje del Mayito Flaco no es solo una declaración de poder, sino también un recordatorio de la historia y el control que su familia ha ejercido en Sinaloa. Sinaloa se respeta es una frase cargada de significado, ya que refleja el profundo arraigo que los Zambada tienen en la región. Para ellos, Sinaloa no es solo un territorio, es un legado que no están dispuestos a ceder. El Mencho, por su parte, ha demostrado ser un líder implacable y estratégico, expandiendo su cártel a lo largo de México con una combinación de adversidad extrema y control territorial. Sin embargo, toparse al cártel de Sinaloa en su propia casa es una jugada arriesgada, especialmente cuando los Zambada están dispuestos a defender su territorio a cualquier costo. El Mayito Flaco, aunque relativamente joven en comparación con otros líderes del cártel, ha demostrado que está listo para tomar las riendas del cártel de Sinaloa y continuar con el legado de su Padre Su mensaje al Mencho es una muestra de que no tiene miedo de topar a uno de los hombres más poderosos y temidos de México. La frase Sinaloa se respeta no solo es un desafío, sino una promesa de que cualquier intento de invasión será respondido con fuerza. En el mundo del cártel, las palabras pueden ser tan letales como las balas, y este mensaje ha puesto a todos en alerta. Los expertos en seguridad temen que este cruce de declaraciones pueda ser el preludio de un posible topón entre ambos cárteles, con consecuencias devastadoras para Sinaloa y otras regiones de México. Mientras tanto, la población de Sinaloa, ya acostumbrada a la presencia del cártel organizado, se mantiene en vilo, temiendo que este nuevo topón desencadene una ola de adversidad aún mayor. Las autoridades, por su parte, se enfrentan al difícil reto de intentar contener un topón que parece inevitable. Déjame.